Algo me decía que tenía que pasar Lo que en tu mirada no podías ocultar Que piensas en mi cuando estás con él Y no lo puedes negar Sé que al mirar me alboroto tus sentidos Y que al tocarte se alero tus oídos Que al hacerse el amor robe tus suspiros Y no lo puedes negar Más lentamente eres feliz Aunque otro te acompañe tú piensas en mi No podrás engañarme que eres feliz Sé que por las noches piensas en mi A mi no puedes engañarme Me tiene visto el aroma de su piel Juntando las horas hasta volverla a ver Para hacértelo como solo sé En diferentes poses Y tú Y tú Te escondidas tú Y que es una mentira tú Somos amantes del peligro Más lentamente Más lentamente eres feliz Bañados en mi cuando estás con él Bañados en su dolor Y odiéndote como a ti te gusta Ademante el alma de su vida Ademante el aire completa como le gusta A mi manera Yo hago lo que su cuerpo le pide La misma hora el mismo escondido Su beso Su beso no me canso de probar Su cuerpo no me canso de explorar Sus ganas imposibles de saciar Y en las noches de agonía Su beso no me canso de probar Su cuerpo no me canso de explorar Sus ganas imposibles de saciar Y en las noches Más lentamente eres feliz Aunque otro te acompañe Y tú piense en mí No podrás engañarme Quieres feliz Sé que por las noches Piense en mí A mí no puedes engañarme Aunque aparente ser feliz a su lado Tú sabes que lo nuestro Vamos allá de la piel y el deseo Porque mi piel a mí es más poderosa Por eso siempre te miramos buscándonos Son Jason y el Negri Son Jason y el Negri Rafelín, Nebula el cirujano Los de la nueva era El abogado musical Memula Jay Jay El de la pauta Gaby el abogado musical No te sientas sola mi nena Esto es para la gente de Colombia, Chile El mundo estero Santo Domingo Esto rompe suela record Nebula el cirujano Nebula